Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Vicente Mesa. Nos están llevando a nuestros hijos de nuestras propias manos, los están arrastrando hermanos, los están llevando. El corazón de nuestros hijos tiene que volverse a nosotros, pero nosotros tenemos que volver nuestros corazones a ellos primero. Y si no sembras semillas de confianza, de intimidad, de tiempo, de instrucción en el corazón de tu hijo, vas a cosechar lejanía. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la RPC.